Yo creo que el gobierno está caído y Silva, los funcionarios, tanto Catalina, tanto como Silva, son los que han perjudicado al gobierno del Frente Cívico y son los que siguen perjudicando. ¿Quién les dice las verdades? Yo considero que es parte de la verdad, como en esto, es irrefutable. Entonces, si siguen insistiendo en esto, es porque es un gobierno que está en una impunidad total. Entonces, los catamarqueños no tenemos idea ni jurídica, ni legal, ni de ningún tipo. Si esto va a seguir insistiendo, el ministro del gobierno va a manejar esto. Señor gobernador, usted yo creo que es el responsable y usted es el que le da letra a Silva. Por eso le digo desde acá que si usted va a seguir con esta tesitura a nivel provincia y gobernando de la misma manera, yo creo que el resultado de la urna va a ser catastrófico para el Frente Cívico y no por culpa del gallo Jalile, sino por culpa de usted, por seguir dando las órdenes que da. Porque yo no creo que Silva, por moto propio, o la Catalina, por moto propio haga lo que hacen y quieren hacer. Queda perfectamente claro que la matrícula catatral que está asentada a la autoría es 16, que corresponde al departamento de Valleviejo, 23 la jurisdicción del portesuelo, 01 que es el registro gráfico y la matrícula catatral que es 23, 29, 63.